¡Buenos días! Hoy vamos a limpiar un rapi. Vamos a quitar la espina. Primero vamos a aprovechar, hacerlo para el horno. Y luego vamos a quitar la espina para hacerlo para fritos. Y aquí tenemos nuestro rapi, que nos vamos a quitar la piel primero también. Ahí, ya nos vamos. Primero vamos a quitar la piel. Es un pescado muy fácil de trabajar, no tiene mucho. Así, y quitamos las aletas. Y seguimos quitando así, hasta arriba. Nada, cuando ya tenemos la piel hasta abajo y hasta arriba, muy fácil para quitar la piel. Solo vamos a usar la mano. Tenemos la piel. Y para la barriga, para quitar este negro a mí, lo voy a hacerlo así. Así. Y limpiamos. Y vamos a quitar los dientes, porque si no los dientes muero. Así. Y los dientes. Y voy a quitar los ojos. Luego vamos a quitar las rayas. Y para este negro, muy fácil. Con un trozo de papel, lo limpiamos. Y ahora como que tenemos nuestro rapi para el horno. Está limpio y todo. Y ahora voy a aprovechar para quitarle la espina. Es muy fácil. Cuchillo contra la espina. Es muy fácil. Un siguiente filete. Pequenina también. La espina para un caldín. Y ahora tenemos nuestros filetes preparados. Para hacer fritos. Voy a cortar las para fritos. Espero que os gustéis mi vídeo de hoy. Y nos vemos con otro nuevo vídeo. Con otro pescado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!